Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya Bueno, las imágenes que traía el servicio secreto realmente laburando con todo esto Sole, anda detrás este chico, estaba creo que a dos metros atrás, va caminando constantemente Muy caballeroso el señor, le digo una cosa Muy caballeroso, muy caballeroso Bueno, perdón, la veo a la profe también, la profe Pau, que está con ganas Cuando vio este material se desarticuló, digo, perdón, ¿no estaba dentro del monitor todo esto? Porque no la veo la profe, ¿qué pasó profe? ¿querías decir algo o no? No, que no, es así como dicen, ni él es la chacha de ella, ni ella de ninguno No, pero lo dijo Yasuri ayer No, ella inventa, inventa Lo que pasa Kike, lo que pasa Kike Kike, te cuento una cosa, días difíciles para nosotros, por ejemplo, nos ayudamos siempre Por ejemplo, hay días que Hernán no tenía como llegar al ensayo porque X se quedó sin vehículo Sole le buscaba, le llevaba sin problema Cuento también ahora que para el primer ritmo tuvimos un altercado porque ella se había caído en uno de los intentos Se cayó, se golpeó la cara, se le sangró la nariz ¿Verdad? Y ella que dijo, se levantó y le dijo a Hernán, no te preocupes O sea, no le culpó por nada, le dijo no te preocupes Y yo me asusté porque sangró, ¿verdad? Y le dije, estás bien, me dijo, estoy bien, profe Y estaba llorando, ¿verdad? De dolor Me fui y traje hielo Y le dije, ¿segura que querés hacer esto? Y me dice, profe, estamos acá, tenemos que intentar, vamos a hacer hasta que salga Bueno, así está la cosa, qué lindo, ¿no? Sole fue a buscar a Hernán en la casa Digo, vos sabés que no tienes ningún problema, tengo que dejar el vehículo del service el martes Sole, ¿me pasas a buscar? ¿Te pido, por favor? Ya que sos tan gentil No, no, la chacha, no Vamos a buscar a sole Me llega a buscar la chacha, le pega un tiro a la chacha ¿Cómo me estás jodiendo? Bueno Bueno, te paso a buscar Quique, sin problema ¿Me quedo soltera nomás? Bueno, pero es una cuestión artística Explícale al novio, por favor Explícale al novio Bueno, al parecer el que no está soltero Es el monchi, que también tiene que presentarse esta noche y que ya está con...